El restaurante Astridi Gastón es el máximo exponente de la gastronomía peruana en nuestro país. Su fundador, el afamado chef peruano Gastón Acurio, trajo su cocina a España a finales de los 90... ...proponiendo un tipo de arte culinario en el que se aunaban el airraigo y la creatividad. Quien visite este restaurante madrileño podrá degustar sugerentes y sabrosos platos... ...desde los tradicionales arroces o estofados condimentados con ajís y salsas exóticas... ...como ceviches de pescado, donde se combinan ingredientes típicos del país andino con influencias orientales. Con este pescado, que es la corvina, hacemos los ceviches, el ceviche clásico de varios ceviches. Luego hemos incorporado a la carta nueva también ceviches diferentes a partir de una emulsión de verduras... ...que lo combinamos con ajís y entonces hacemos un ceviche que es el ceviche travesura. Las guarniciones clásicas de un ceviche. Esto es cancha, es un maíz frito. Aquí en España se le conoce como kikos, ¿no? Esto es mucho más suave, los kikos son más duros, ¿no? Ponemos un poquito de cancha, ¿ya? Este es batata naranja, de aquí en España nosotros lo compramos como batata naranja, ¿ya? Y este de aquí es choclo, maíz. Este maíz es del Valle Sagrado del Cusco, en la parte de la sierra de Perú. Ahí cultivan este maíz, ¿no? Por esas tres, ahora le ponemos un poquito de cebollita como decoración. ¿Ya? Le ponemos ají limo. Este es un ají rojo, un ají cevichero, digamos. Echamos en Perú y un poquito de cilantro, cilantro picadito por ahí, para darle otro tono, ¿no? Para que haya un contraste con el rojo de la leche. La nueva carta de temporada que nos presenta Astrid y Gastón para este invierno 2010, nos ofrece un menú con platos innovadores, como el atún rojo con brócoli y maracuyá, donde se juega con distintas texturas y sabores, o la causa biodiversa, cuyo ingrediente principal es la patata. Es patata prensada, pasta de ají amarillo, que es el ají que enseñé, zumo de lima y aceite vegetal. La prensamos, queda como una masa y luego le ponemos algún relleno encima, ¿no? Este restaurante también puede presumir de tener en su haber una de las más destacadas cartas de vinos y postres de la capital. Pero para los principiantes, nada mejor que empezar con un menú tan apetecible como este. Tenemos el atún, el antipucho de pulpo Nikkei y el lomo saltado. Es un plato tradicional peruano, ¿no? El plato nuevo que hemos incorporado a la carta sería este, que es el atún y el brócoli, ¿no? Todo esto es solo un ejemplo de los 36 platos a elegir que conforman una carta con la que disfrutaremos con seguridad de una de las mejores experiencias culinarias del momento. Y es que la cocina peruana está de moda en todo el mundo.